en la Panamericana, y de ahí lo han traído, dicen un taxi, pero ella ha ingresado caminando los tres. Las cámaras de vigilancia registran paso a paso cómo se ejecutó el presunto secuestro de una regidora de la Municipalidad de Ferreñafe. Se trata de Lucy Pérez Martínez, de 33 años. Estos son los instantes en que los supuestos delincuentes llegan a bordo de un taxi que se estaciona en la avenida Chinchaysuyo para luego ingresar acompañado de la concejal al restaurante El Paisa, ubicado en la primera cuadra de la calle Amarantos, frente al Paseo Yortuque, en la Urbanización Santa Victoria. Los hechos se registraron al promediar las 3 de la tarde de este martes 22 de octubre. Según la denuncia formulada por la propia regidora, fue interceptada por dos sujetos en las intersecciones de la avenida Chinchaysuyo y la carretera Panamericana, y luego la obligaron a subir a un vehículo utilizando armas de fuego y luego trasladarse hasta este local. El propietario del establecimiento, César Pompa, indicó que ingresaron sin levantar sospechas y subieron hasta el segundo nivel, donde ordenaron cuy con papas y bebidas. No, no, nunca me dijo, me dijo que era trabajadora técnica administrativa del CPI, algo así, en la Panamericana. Y de ahí lo han traído, dice, un taxi, pero ella ha ingresado caminando los tres. El taxi no se paró en la... según hasta los videos, ella ha venido caminando por la Chinchaysuyo. Ellos han venido caminando, ya han subido. Y acá han subido y se han sentado en la mesa justo en la primera. Se han sentado y ha esperado que pare el chico en la ventana. Y han salido los tres. Y a los minutos, ya dice que lo han abandonado. Según revela, la regidora le habría comentado que desde hace varios días habría sido víctima de extorsión a través de llamadas telefónicas, y su mayor temor es que tomen represalias contra su familia. Y me comentó, y me comentó así, de a grosso modo, que lo han traído asustada. Y yo le manifesté, pero tú por qué no has pedido auxilio, si había tantísima gente. Yo estaba ahí afuera. No, porque ya conocían a su familia, lo tenían identificado. Eso es lo que me dijo. Ahora, ella también le mencionó que días anteriores había sido víctima de extorsión. Sí, sí, sí. ¿Le estaban extorsionando? Sí, hace cinco días y no recuerdo. Ahora, ¿y se pertenece? ¿Con llamadas telefónicas? ¿Perdón? ¿Con llamadas telefónicas? Con llamadas telefónicas. Y conocían a su familia con nombres y apellidos. Es lo que me manifestó la señora. Y por eso es que no hacía ningún escándalo con el temor que puedan matarlo a su familia. De acuerdo a la información policial, los sujetos solicitaron 10 mil soles, pero la familia de Luz Daisy Pérez Martínez pagó 5 mil por su rescate. La policía ya cuenta con las imágenes para continuar con las investigaciones e identificar a los presuntos delincuentes.